Con este canto lleno de alegría te felicitamos Todos muy gozosos, todos muy contentos por tu cumpleaños Que el Criador Eterno te conceda muchos años más de vida Que te derrame siempre de su bendición y su misericordia Felicidades, felicidades, feliz cumpleaños, querido hermano Felicidades, felicidades, feliz cumpleaños, a ti querido hermano Con este canto lleno de alegría te felicitamos Todos muy gozosos, todos muy contentos por tu cumpleaños Que el Criador Eterno te conceda muchos años más de vida Que te derrame siempre de su bendición y su misericordia Felicidades, felicidades, feliz cumpleaños, querido hermano Felicidades, felicidades, feliz cumpleaños, a ti 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 querido hermano 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 Gracias. Gracias.